Hola mis queridos amigos del Youtube Lo sé, lo sé, no es lunes Lamentablemente no pude subir video el lunes Pero aquí estoy de nuevo con ustedes Déjenme les cuento que el otro día leí un artículo en Facebook De cómo hacer sonreír a una mujer Primero, antes que nada tienes que tener a una Ey, la tienes que tener pero no amarrada ni nada de eso Hazlo con la chava que te guste o tu novia Si eres mujer, comenta aquí abajo de qué manera podemos hacer sonreír nosotros los hombres Si eres hombre, escogí uno de estos métodos que te voy a enseñar a continuación ¿Están listos? Repárenle lápiz y cuaderno, tomen notas y comencemos Mándale un mensaje de buenos días o de buenas noches mientras ella duerme Así cuando ella despierte, va a ser lo primero que va a ver en su celular No hay mujer que al ver esos mensajes se ponga feliz Y la hermosa en vez de bonita o linda Ella sonreirá cada vez que escuche esa palabra Deja que se duerma en tus brazos Así ella se sentirá protegida y amada Para ser honestos los hombres somos lo peor del mundo cuando de una novia se trata Déjenme les digo por qué Porque cuando estamos solos con ella somos tiernos, amables y hasta poetas Pero cuando estamos con los amigos somos groseros e irrespetuosos solo para quedar bien con los amigos Pero si quieres hacerla sonreír, trátala igual que siempre Sé cariñoso y respetuoso con ella Preséntala con la gente más importante para ti y que quieres mucho ¡Pincho sonrero! Preséntala con la gente que te importa y a la que quieres mucho Así ella se sentirá importante Regálale flores y chocolate sin ser un día especial Eso, eso créanme, que eso las mata Siempre se detallista con ella Bésala debajo de la lluvia Bueno, si vives en el desierto ya de perdida Bésala debajo de la regadera No manches Ay no soy mi cabrón Baila con ella siempre e incluso si no están escuchando música Eso siempre la hará feliz Fines de semana Los fines de semana prepara una noche de películas en vez de salir con tus amigos de fiesta Déjala ganar una discusión aunque sepas que ella está equivocada Este punto no me gusta mucho porque, a ver, a ver hombres ¿Cuándo, cuándo han visto que nosotros, que nosotros cuando discutimos con una mujer le ganemos? Nunca, ¿verdad? Nunca, eso nunca pasa Ellas siempre ganan ¡Ellas siempre ganan a la regadera! Este punto nunca, nunca falla Cuando ella esté descuidada, llega por detrás, agárrale la cintura, acércate al oído y dile Te amo Hazla sentir que ella es la única mujer en el mundo Pon una foto de ella en el fondo de pantalla de tu celular ¡Ey, ey, ey! Pero no pongan cualquier foto, o sea, si saben a cuáles me refiero, ya saben, ustedes saben Ustedes nomás echen la imaginación y algún día seremos el futuro de México Una vez mejor está la última y muy sencilla es que jamás, 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 pero jamás la hagas sufrir Bueno, si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete Si eres hombre, escribe aquí abajo cuál método tú usarías para hacer sonreír a una mujer Y si eres mujer, comenta aquí abajo cuál método te gustó más Para que nosotros los hombres podamos hacerte feliz O sacarte una sonrisa que es lo más, lo más bonito de una mujer Bueno, yo me despido, compartan, denle like, suscríbanse aquí abajo a este canal Y recuerden que aquí estaré cada lunes Bueno, hoy no es lunes, ya sé que hoy no es lunes, hoy es miércoles Pero, por cuestiones, no subí el video el lunes Es que me quedo muy lunes Ustedes saben que la crisis en México está muy poderosa Nada, no se crean, bueno, los quiero, bye